La cuenta regresiva para el inicio de la temporada de lluvias sigue corriendo y lo cierto es que la mayor parte de canales y arroyos que bajan de la zona alta del anfiteatro de Acapulco a la bahía siguen sin ser desasolvados. RTG Noticias ha hecho recorridos y se ha encontrado que aún está pendiente la limpieza de una gran extensión ya que es visible que autos, piedras, árboles arrastrados por Otis siguen sin ser retirados pese a la conformación de al menos 16 brigadas por parte del Ayuntamiento de Acapulco para dicho fin. Sin embargo, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos señaló que sí hay avances, pero aún hay zonas que atender. Se están utilizando desde máquinas 320, retroexcavadoras, se están utilizando tractors, volteos, compresores incluso para la demolición de rocas. De acuerdo a datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, hay cerca de 3 mil familias asentadas en zonas de alto riesgo en toda la entidad. Jairo Méndez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.